No sirve de nada, igual que sea que el tema al soluciona Lo único que importa es quitarlo más Hay que saber vender, lo poco que tengas Hay que saber gritar, lo poco que sepas y facilitar Hay que saber del tema cualquiera puede hablar Sin ser no es ser nadie Hay que saber, hay que saber y ver más ¡Ahora más vamos! ¡Eh! ¡Más! ¡Más! ¡Mino, seis, siete, ocho! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!